No, 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 este es lindo, este es lindo, no, 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 escuchá, pará, pará, pará que te lo dice Pablo, pará, sacá, sacá que lo confunde, ¿cómo es? No es el original, ¿cómo es el tuyo? Y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y tú, y tú, no, me importas tú, y tú, y tú, ¿eh? Y nadie más que tú, es bueno ese tema si lo ponemos, a ver pone. Y anda a desesperar, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¿Es lindo o no? ¡Eh! Mira, 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 ahí va, acá al medio, mirá, mirá, mirá. Ojos negros, piel tan negra, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¡Qué linda música! Muy bien, muy bien. Y ellos contestaron, ¿escuchá? ¡Gracias!